En el marco de las celebraciones del mes de septiembre, el área donde se encuentra el monumento en homenaje a los niños héroes en Río Verde fue rehabilitado en su imagen. Los trabajos consistieron en la pintura de los límites de las banquetas bajo el puente de la calle Morelos y el boulevard Carlos Longitud Barrios, con el objetivo de mejorar la imagen del lugar que es la puerta de acceso al centro de la ciudad de Río Verde. Además de que el lugar luzca en buen estado, pues se trata de un sitio en homenaje a los niños héroes, cadetes militares que lucharon por defender su patria. Seré en este mismo lugar que el próximo 13 de septiembre, en punto de las 8 de la mañana, se realice el acto cívico en honor de estos jóvenes héroes, esto como parte de las celebraciones del mes de septiembre. Autoridades municipales informaron que personal de servicios municipales, junto a otros departamentos, continuarán trabajando en este lugar. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.